Mariano y orquesta en la costumbre Ay, sí, sí, cuatro, sí, sí, bien Ay, ¿verdad que soy yo creyente? Quisiera que yo viera de abajo para arriba Quisiera que la luna me alumbrara todo el día Mariano, no Ay, cómo no Ay, no me digan que no No me digan que no Porque me da la calambrina Me gusta comer coco envuelto con jamón Me gusta comer leche con chico de limón Mariano, no Ay, cómo no Ay, no me digan que no No me digan que no Porque me da la calambrina Ay, 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 ay Ay, cómo no Ay, no me digan que no No me digan que no Porque me da la calambrina Me gusta comer coco, ola, chateca, julia, casaba, cebolla, lechosa, garroba, tomate Cuando yo, yo, tají, se nemo, loco y me doy un poquito de licuones con dulce para la gica La otra, 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 la otra! Ay, no me digan que no No me digan que no Mira, porque me da la calambrina Ay, 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 como no, ay no me digan que no, no me digan que no, porque me da la calabrina, me da la calabrina. Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!